...de terrenca de Socavón, Socavón Llanero Aquí está, en el Socavón Llanero Vente con tu mente Aquí se sabe quién es quién De qué cuero sale Macorrea En la fiesta del surdo, ¿no? Hablamos entonces En ese veraje A... El corazón De dos mares Hecha pelado La mujer bonita mañana me voy con ella llegó el socabo llanero llegó el socabo llanero torrente de improvisar pero yo voy a probar aquí mis dos compañeros soy un trabajador ligero que nunca sufre de oficio y no me sacan de quicio en este bello lugar pues yo vine a practicar con Rolando y Aparicio con Rolando y Aparicio yo no voy ni a Salomar yo vine a improvisar porque conozco el oficio no voy a ese precipicio a mi modo de pensar si yo me suelo inspirar las gracias le doy a Dios tienen que unirse los dos si es que me piensan ganar oiga la mujer bonita y mañana me voy con ella oiga tu rima no me interesa tu rima no me interesa y eso es para que le cueste hasta yo pienso que Eliezer está mal de la cabeza Rolando cantando empieza yo soy un original yo me voy hasta el final es para que vea la pega hasta pienso que el colega está bajito de sal tu frasiología con cedo tu frasiología con cedo es un diálogo imprescindicio pero noto que Aparicio está temblando de miedo entre mis rimas no cedo entre mis rimas no cedo todo esto se concede y también en esta sale por eso tengo mi voz y ahora me atacan los dos porque este solo no puede yo le doy vida al folclor y la décima similo yo tengo mi propio estilo no invito a ningún cantor yo me lleno de valor la guitarra en su sonar y si me suelo inspirar ahora mismo te diré cuando tú cantes con fe tal vez me podrás ganar yo vengo del interior en el verso no me aflijo que fue el bruto que te dijo que tú eres trovador yo soy un conocedor tengo la improvisación soy sano de corazón yo tengo la rapidez hoy lo arrumo con el pies porque mando el revolcón oiga la mujer bonita oiga la mujer hermosa porque sueles ofender porque sueles ofender en esta bella paciencia él no tiene inteligencia solo tan sabe ofender le hace falta saber le hace falta saber ante el público testigo y adelante yo prosigo en el verso gracias a Dios pueden unirse los dos para que topen conmigo para que topen conmigo en un verso improvisado aún yo no he sudado para que escuches este oblido ahora mismo yo te digo en mi forma de pensar si yo me suelo inspirar yo soy un tipo ligero si te curas el uñero tal vez me podrás ganar ¡Ey! no lo ofenda por favor no lo ofenda por favor que se viene de la arena ese sí vale la pena y él viene del interior yo soy un conocedor que tengo la rapidez no me pregunte porque y no es por tirarme flores de todos los contadores el que no sirve es usted mira que yo me controlo mira que yo me controlo pues en cuanto al ofender tú no vengas a defender que yo me defiendo solo mi décima la inherbolo mi décima la inherbolo yo improviso con paciencia pues mantengo la elocuencia entre todos los cantores trajeron dos trovadores el hijo escasos de inteligencia no es caso de inteligencia pero yo hago un esfuerzo para que me gane inverso le hace falta la ciencia yo improviso con paciencia a mi modo de pensar si ahora va a aplaudar a mi modo le diré con rimas viejas con fe jamás me podrá ganar tu rima me compromete con la rima que se aterra yo no sabía que en mi tierra había un flaco tan soquete si ahora conmigo se mete traje la improvisación soy sano de corazón yo no soy un hombre liso hoy te rastro por el piso mando aquí en el revolcón déjese usted de sí mismo déjese usted de sí mismo en este bello lugar ti que me quiere arrastrar pero se engaña en sí mismo yo no utilizo egoísmo yo soy un cantor concreto yo me mantengo discreto en el verso voy a pos y los muelen a los dos no sale Eliezer completo sabe la fanaticada sabe la fanaticada que si los miro a los dos Eliezer si tiene voz pero no improvisa nada la gente ya está cansada yo soy de una buena raza amigo que es lo que pasa traigan versos en la cien quiero que improvisen bien a los mandos o pa' la casa yo tengo capacidad algo te voy a aclarar dale las gracias a Omar tú cantas en Panamá usted no sirve pa' nada no me pregunte por qué yo tengo la rapidez quiero que mediten y piensen de todos los veragüenses el que no sirve es usted oiga la mujer bonita la gracia le doy a Omar la gracia le doy a Omar también segundo Marín al igualmente Chapin y al que me busque a cantar en este bello lugar en este bello lugar yo manejo la poesía yo mantengo la teoría aquí donde estoy parado voy a llevarlo de empleado a triapiar la casa mía a limpiar la casa mía a limpiar la casa mía la gente claro se rió compadre porque yo soy ahora improvisaría tú ves que yo me reía y claro improvisación las cosas son como son los artistas que diría gozaron de la poesía cantando en el revolcón no sirve de por favor yo te noté una sonancia improvisen y elegancia implómate trovador yo soy un conocedor y eso es para que lo piense la rima a mí me convence yo nací para cantar me tienen que respetar soy un cholo veragüense yo capacidad reúno yo capacidad reúno en el momento adecuado y aquí donde estoy parado yo no le temo a ninguno como yo no soy bajuno como yo no soy bajuno en esta preciosa cancha ya que mi saber se ancha en el verso voy en pos puedo yo darle los dos cuando quieran la revancha yo la décima conmigo no sabe Gair Cortés que le falta rapidez para tropezar conmigo hay un público testigo cuando yo suelto la brisa se improviso se desliza compadre yo le diré fumado no la roberé o le rabo la camisa ahora mismo le diré eso a mí si me enteriza pero tengo la camisa porque yo si la compré eso no le importa a usted que hago la aclaración las cosas son como son yo no soy un hombre rizo los arrastro aquí en el piso sin más nunca el revolcón vamos a hacer un latiguillo vamos a hacer un latiguillo en esta improvisación soy sano de corazón en el torrente sencillo el versado maravillo en esto de cantadera de una u otra manera es tarde de improvisar las gracias les quiero dar a Alexis Claro en de vera el mejor estilo de la grande cantadera en Panamá Melquía de San Maricio Rolando Zúñiga Elías de Menasque Héctor José Quiroz en los 50 años del turno del turno de la raíz y el román desde el jardín de la ropa viene Ediparga compadre Choco Delgado Ricky Rodríguez Adrián Rodríguez compadre 29 el día primero 22 de la octubre Loiza Le dice Ciana Rodríguez González Compadre el segundo está por acá compadre hermano y amigo de la gente que lo acompaña y amigo de laati de la mañana y amigo y amén